Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Enduro Cross Bienvenidos a esta nueva etapa, este 2016 ya con las primeras actividades en este caso el Enduro Patagónico que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Plaza Winkel se volvió, se retornó a un circuito que quien lo conocía ya hace un tiempo hacía por lo menos 5 años que no se transitaba y no era parte del calendario del Enduro Patagónico bueno, realmente presentó un Enduro extremadamente técnico bueno, la gente, la organización dando la reunión previa como siempre marcando algún sector, en este caso el día sábado se había usado una trepadita que se acortó para lo que fue el día domingo, bueno, por cuestiones para que no se rompa para cuidarla un poco para la tarde y aquí la largada, aquí se lo dejó largar a Marcelo Chevin esta carrera que para aquellos compañeros de la categoría también algunos pilotos de la tarde que lo conocieron, bueno, fue muy especial fue quizás el momento más emotivo de toda la jornada más allá de después de reencontrarnos con la familia también pero bueno, aquí se lo dejó largar se dejó poner el reloj en cuenta regresiva ese era, obviamente, el último campeón de la categoría Master B se esperó los 15 segundos y por supuesto luego la largada del resto de los pilotos que pertenecen a la categoría y que, bueno, obviamente empezaron a transitar un circuito muy trialero con muchas piedras, sectores, bueno, que los exigió realmente y principalmente, hay que decirlo, muy valioso aquel piloto que terminó la carrera tanto para los pilotos de la mañana pero para la tarde, porque se sintió mucho el calor hubo un total de 228 máquinas un total de, en lo que fue, las categorías 4 para la categoría Veteranos un total de 45 máquinas para la categoría Principiantes Master Promo un total de 23 y 20 para la categoría Master B pilotos en total 92 para la mañana por supuesto ya la mayoría, en este caso, está más por la tarde 228 máquinas en total entre la mañana y la tarde pero aquí por la mañana 92 si hay que mencionar, va a ser mucho más llamativo algunas deserciones o algunos pilotos que no lograron terminar las vueltas correspondientes por cada categoría 15 máquinas no terminaron en la categoría Principiantes un total de 45, de un total de 23 en lo que es la Master Promo 11 máquinas no terminaron y 4 máquinas en la categoría Master B no concluyeron 30 en total son los pilotos que no pudieron terminar en lo que fue por la mañana aquí ya, este sector, esta bajada de piedras que nos contaban algunos de la organización que a veces, bueno, cuando falta un poco de lluvia se llega hasta a tapar con un poco de tierra pero bueno, obviamente el agua, si se hace presente, lava y aflora mucho las piedras y bueno, y es este sector muy típico del sector del circuito de los Bádenes en Plaza Huínco le agradecer a la organización que nos tuvo en cuenta aquí empezaron las primeras caídas bueno, decíamos, la organización que nos tuvo en cuenta para poder darnos una mano, para poder estar darnos un poco la estadía así que realmente la colaboración, no solo de nuestros sponsors que también nos permite llegar a cada carrera que confían en nuestro producto, en nuestro trabajo y que, bueno, acompañan desde hace un par de años algunos ya desde hace tiempo y creen en nuestro trabajo, en nuestro aporte que hacemos por la actividad de las dos ruedas así que, bueno, más que agradecido, por supuesto y bueno, aquí seguimos compartiendo este sector de trialeras donde, bueno, el público fue donde más se pudo acercar porque en realidad estaba a metros de lo que era el parque cerrado y comenzaba quizás, si se quiere, podíamos denominarlo como un balcón a lo que se podía ver en un 60% del circuito aquí, decíamos, ¿no? un total de cuatro máquinas en la categoría veterano donde el ganador fue Daniel Ruiz piloto de la ciudad de Neuquén con la máquina 81 con la 83 de Bariloche, Oscar Díaz tercero, Marcio López Ove y cuarto, Marcos Jager de Cholila es el piloto de la categoría veterano los cuatro que tan solo dan una vuelta y con un tiempo de 56-56 Daniel Ruiz se quedó con la victoria mientras vemos ya el paso de la categoría Master Promo vamos a disfrutar, por supuesto, de las imágenes y vamos a escuchar algunos... a Nelson González, compañero de la categoría también, bueno, hablamos con Rubén López bueno, con algún otro piloto, con Miguel Injurco pero también vamos a hablar con David Puentes un íntimo amigo, casi hermano, podríamos decir de Marcelo Chevin, ¿no? piloto que siempre lo veíamos junto al gringo en cada competencia no solo aquí en las del Enduro Patagónico sino también las del Enduro Cordillerano como también enterarnos de algunas salidas que hacían, obviamente, de entrenamiento el saludo para la familia porque están pendientes de esta salida, de esta edición a su hijo, a su señora que, bueno, estuvo presente en Plaza Winkel realmente muy emotivo el encuentro que tuvimos así que, bueno, muchas gracias y ahí sigamos compartiendo y por supuesto, y ahora vamos a ver o a escuchar las palabras de un lindo recuerdo que tienen sus compañeros y en este caso, bueno, estamos hablando del gringo Chevin, Marcelo Chevin bueno, fue una largada rara, ¿no? atípica, calculo que duró unos minutos digamos, tenés que recordar a un compañero digamos, creo que sí, sos muy presente el tipo de largada que se lo dejó largar, ¿no? fue duro, la verdad que fue duro muy emotivo y bueno se extraña se extraña porque la verdad que es una persona que se dejó querer y muy querido nosotros hicimos, sí, hicimos muchas carreras compartimos muchos momentos juntos y la verdad que, sí, yo lo sufrí mucho y perdóname no, no, todo bien pero un poco más allá de la moción no por haber siempre mantenerlo recordarlo al gringo y hoy después, bueno costó calcular los primeros metros los primeros minutos y después ya te enganchaste en la carrera sí, sí vos sabés que no me pude no me pude concentrar venía muy desconcentrado venía muy tranquilo no sé si me venía cuidando, ¿viste? pero, no, no hice una carrera muy, muy, muy tranqui bueno, vos corriste acá en plaza hacía tiempo que... no, aparte había corrido en plaza había ganado incluso y la verdad que el circuito me encantó lo hice perfecto no me equivoqué en ningún lado pero, no, no pude agarrar ritmo vine tranquilo no me pude soltar hubo un momento que me solté aceleré un poquito pero, no, no totalmente desconcentrado ¿todavía había una complicación? nada, nada ninguna ni caída las trepadas perfecto trialera es lo mío me encanta pero, no, no me pude concentrar pero, bueno lo importante es que llegamos entero y pudimos disfrutar de un circuito que no se corría hace años y la verdad que estos circuitos son los que hacen falta en el APE porque el nivel que hay en el APE y es para estos circuitos circuitos de enduro trialero y la verdad que este circuito tiene todo y bueno y hay que felicitar a la organización porque la verdad que han hecho muy buen trabajo y se nota que han trabajado dentro del circuito y y bueno y ahora quedó para los de la tarde quedó para los de la tarde bueno, te vas a quedar a ver imagino si, si ni hablar seguro hicieron un momento la dejaron largar creo que si, si, si fue una larga muy emocionante y bueno viste es es lindo y feo no se puede explicar tampoco es ni buscar la emoción ni nada pero digamos mantener presente creo que así como me emociono también está la mucha emoción de muchos pilotos del valle que voy recolectando y que se lo extrañan se extraña muchísimo la presencia se extraña mucho viste él era una persona que estaba siempre estaba siempre con todos y conmigo conmigo estuvo estuvo cuatro años hicimos hicimos yunta digamos como se dice en el ambiente de la moto hicimos yunta cuatro años excelente tipo excelente persona no solamente conmigo son ellos que trabajó mucho sobre los jóvenes digo porque vi un entorno digamos mucha gente joven cercana a él digamos creo que como buscando que se sumen digamos quizás a un deporte no sé si de la moto o a cualquiera él buscaba mucho que la sociedad y que la gente sea buena y mi hijo el hijo de él todos todos viste él se metió a las motos para estar con el hijo para estar con el ambiente fue así viste y de ahí veía a los otros pibes entonces con superpotencia como tuvo siempre de decirte esto se hace así me enseñaba a los chicos me enseñaba a los chicos y muchos chicos hoy están corriendo o no corriendo y por eso es el dolor en tu caso tu ausencia ahora de no estar corriendo tiene que ver a qué un poco producto de esto o es digamos lo que tenías decidido creo que para correr tenés que estar bien de la cabeza porque esto muchos dicen no la carrera en moto como lo decía el gringo la carrera en moto es de loco no, no tenés que estar bien de la cabeza si no estás bien de la cabeza no podés correr o sea tenés que ser prolijo en eso o sea yo mañana tengo que trabajar mañana tengo que seguir con mi vida o sea esto es un deporte y si bien esto lo hicimos lo hicimos para disfrutar la familia y como si lo digo disfrutar la familia disfrutar los amigos entonces tenemos un grupo de amigos que lo hizo a él lo hizo a él incondicional veo a toda la familia completa si, si, si estamos no hay excusas no hubo más allá de una partida no hubo que abandonar queremos queremos hacerlo cuesta mucho es muy muy jodido pero tratamos de hacerlo tratamos de hacerlo por él porque queremos seguir adelante la familia de él el gris el pilo la morocha la morocha tienen muchísima fuerza muchísima fuerza y muchas veces nos alientan a nosotros claro nosotros a nosotros porque nosotros si bien éramos amigos pero la familia real real de él se basa en el pilo la morocha y ruminas que son muy fuertes muy fuertes yo te digo me da mucha fuerza a ellos me da mucha fuerza es así bueno hoy se habla de un triple cero que está acá en el campo un triple cero en el cielo y una largada que bueno emocionó muy dale bueno gracias y esperemos Bailoche puede ser que te vea presente como para acompañar si sabemos que ahí nos confirmaron la gente que fue el que fue el nombre de Marcelo capaz que si le emociones es recordarlo está igual es recordarlo pero no dale no se va a perder bueno te veo en Bailoche para luego dale bueno ahí estaban las palabras de Nelson González de David Puentes David que bueno al principio no quería hablar pero bueno lo convencimos luego de bueno también de estar charlando con la señora del gringo que estaban en parque cerrado así que bueno un agradecimiento a ellos por bueno por esa atención muy linda en la cual bueno pudimos charlar un momento así que bueno el recuerdo porque es así así tenemos que tenerlo al gringo con esas lindas anécdotas que cada uno puede contar y que tiene en su haber por bueno haberlo tenido cerca en algún circuito aquí bueno vemos el paso de la categoría promocional algunas complicaciones en un sector muy cercano al parque cerrado una vuelta apenas se hacía la largada y bueno mucha gente ayudando por suerte no hubo consecuencias para los pilotos en este caso impresiona la imagen pero por suerte sin consecuencias decíamos sea para la moto o en este caso bueno para los pilotos que pudiera traer algún tipo de lesión aquí ya el paso de González piloto de la ciudad de General Roca por supuesto vamos a ir a la pausa pero reviviendo todo lo que sucedió en este sector muy divertido para el público porque tenía descensos piedra trepadas bueno este sector complicadito que algún piloto en este caso Pelu Arrigoni sin complicaciones pudo sortear y si el resto de los pilotos queda bueno en algunos casos alguna caída vamos a la pausa y a la vuelta ya vamos a estar con los resultados de lo que fue la primera ficha de este campeonato de duro patagónico 2016 en Plaza Huíncul el retorno luego de un poco más de 5 años que no se presentaba en el calendario del duro patagónico del duro patagónico en Romans ¡Suscríbete! Segundo bloque en Enduro Cross, seguimos reviviendo imágenes que pertenecen a lo que fue el Enduro Patagónico de Plaza Winkel para las categorías de la mañana y aquí rápidamente vamos a mencionar que en la categoría promocional el piloto Lucas Cifuentes de San Carlos de Bariloche con la máquina 609 quedó ganador con un tiempo de una hora 26.04 con un tiempo de una hora 27.03 quedó Claudio Rodríguez de Añelo con la máquina 610 con la máquina 604 también de la ciudad de Añelo, Pablo Ferreira se llevó los 23 puntos con un tiempo de una hora 27.27 Cuarto, Carlos Arana que lo vimos muy flaco, vamos a estar dialogando con él, corre con la máquina número 600, es de Rincón de los Sauces busca ser protagonista en lo que es esta categoría, bajó algo así como 18 kilos, ya lo va a estar confirmando en la nota realmente nuestras felicitaciones para él, lo conocemos hace un tiempo y la verdad que está haciendo un esfuerzo más que bueno y merecido por todo por estos 18 kilos y que bueno, lo motiva para estar enganchado en este hermoso deporte una hora 28.01 para Arana, 21 puntos obtuvo de esta fecha en la quinta posición Valentín Bañoni de Fernández Oro con la máquina 601 un tiempo de una hora 28.15 sexto, Maximiliano Constiziani séptimo, Maximiliano Badano octavo, Maximiliano Naran Buena noveno, Pablo Garallo de la ciudad de Neuquén y de Puerto Madryn Francisco Galvisky los 10 primeros en la categoría promocional al principio antes, bueno, las que inician en lo que es el Enduro Patagónico en lo que es la categoría master promo, Roberto Hidalgo de la ciudad de Allen con la máquina número 832 con un tiempo de una hora 37.04 fue el ganador segundo lo hizo Gonzalo Martínez de General Roca con la máquina 802 con un tiempo de una hora 39.54 tercero, Ariel Arrigoni piloto de la ciudad de Neuquén de 806 con un tiempo de una hora 43.36 cuarto, Carlos Romero de Rincón de los Auces quinto, Juan Namor de San Carlos de Bariloche sexto, Milton Rivera de Plaza Wincul séptimo, Jorge Lescano octavo, Federico Aragón noveno, Alejandro Arce y décimo, Rubén Pedrosa los 10 primeros para la categoría master promo en lo que fue la categoría master B Rubén López con la máquina 501 con un tiempo de una hora 16.38 fue el ganador segundo, Nelson González de Chipoletti con un tiempo de una hora 22.19 muy rápido, muy arriba que anduvo en los tiempos Rubén López si uno analiza los tiempos una hora 20 de tiempo de carrera 20.38 contra una hora 26.39 en tiempo de carrera para el primero y el segundo lo que es acá Sergio de Alatorre con la máquina 521 cuarto, Miguel Ijurco quinto, Bruno Jacobson Héctor Vera en la sexta posición de Chipoletti de Cinco Saltos Eduardo Arónica octavo Ricardo Quinegualde Plaza Huíncul noveno Alejandro Román de Cutralco y José Luis Zip de la ciudad de Neuquén son los 10 primeros en la categoría master B cerquita ¿te había gustado el circuito? muy bueno ¿cancelador la caminata? y te digo que bastante bastante, bastante bueno, ¿la próxima? la próxima estaremos firmes dale listo ¿qué es una cajita de pescado? ah, ah tremendo estás buscando una solución mágica la famosa violeta que no es azul duro, duro el nene acá duro el nene sí, qué feo se nota que no sufrió ¿eh? ahora la llegada casi nos pisás de la bandera yo todo o sea, ¿no te dan los brazos para doblar la moto? es que no era yo era un nente que venía arriba de la moto venía sola igual el circuito muy bien la verdad está muy lindo el circuito se extrañaba un circuito tan técnico porque digamos creo que fue técnico el 100% de la carrera no te permitía relajarte no hay relajo y te invitaba en algunos lugares muy rápidos donde te encontrabas con algunos cortes que bueno, esto es parte de la parte técnica digamos el circuito hermoso la verdad felicitaciones a los que lo hicieron y no se rompió así que eso también habla de que eligieron buenos lugares y buena experiencia bueno te pregunto bueno, sos de Bariloche creo que fue una largada bastante emotiva y sí un poco angustiosa para nosotros creo que costó digamos para alguno hay que lo un trago pero bueno también es un placer un honor un orgullo el reconocimiento al gringo y bueno largamos así emocionados cuesta de hablar también claro, por eso digo porque cuesta en los primeros minutos calculo yo para ustedes tener que poder poner la cabeza el gringo era una persona que estaba muy instalada en nosotros pero está para nosotros no se fue sí, sí, no porque hice una entrevista y mucha emoción digamos en la gente del valle también o sea porque creo que dejó su impronta sí, el gringo está entre nosotros y creo que es una sensación que nos pasa se fue hace días que no lo vemos eso es lo que sentimos bueno en Bariloche presente seguramente de alguna manera va a estar la carrera va a llevar su nombre y este así que eso ni dudar dale bueno lo ponemos en el rincón la idea es poder hacer el campeonato sí, sí vamos a ir a full falta de entrenamiento no, me desbarranqué y tuve que dejar la vida para sacar la moto pero bueno ahí pero no, no, no si estamos preparándonos para hacer las cosas la limpieza nos vemos Pelu ¿cuál te va Marilito? Pelu hoy una largada digamos que no sé qué es lo que tardaste cómo se demora el tiempo en tratar de recuperar el aire si teniendo en cuenta que eso se hizo la largada simbólica para el gringo digamos sí, bueno primero una amistad sí, por supuesto y toda la vida es justo primero y principal me pareció perfecto lo del gringo porque bueno un compañero de carrera el de Bariloche yo acá no creo pero compañero de lo que nos gusta después la carrera la plantee bastante tranquilo porque estaba entrenando sabía que largaba primero y bueno la ventaja que tiene largar primero acá es que no hay tierra y feliz porque la moto anduvo muy bien tranquilo era lo que deseaba en algún momento por ahí me me decían que me tranquilizara porque a veces yo tengo esta cosa de que me pego porque voy por ahí más rápido de lo que pueda en algún momento vos mismo te das cuenta que no estás pensando para tratar de que después me venga un golpe sí es difícil Mariano es difícil porque generalmente cuando llevas un ritmo más o menos normal cuando bajás el ritmo uno diría bueno cuando vas más despacio es mejor y a veces es peor porque vas como desencajado vas contra pel si es cierto que si estás cansado de la que tengo yo si no bajás en algún momento te pegás pero gracias a Dios y la Virgen llegamos bueno contento feliz contento veo con mi amigos con todos con Miguelito que es mi mentor te vi ayer que estaba marcando T el director técnico vení acá de T mantienen esa amistad casi romántica desde el año pasado se afianza cada día más es mi pero bueno te veo mucho más en forma a vos que veo que yo soy el firme candidato para este año y bueno veo la línea que se va a perder puede ser que quizás sea un chorizo de más que cambiaron en el periodista de Enduro Kron podrá estar mejor Mariano pero yo no curro Miguel esa es la diferencia pero por eso siempre estás filmando a dos metros de la largada no insitan en querer poner palabras que yo puedo sacar después no podés no podés ir a dos cuadras que te tienen que llevar en cuatri viste que estoy preparado estoy preparado estoy aprendido por el Estado para este 2016 mira yo te cuento una cosa el objetivo acá el piloto yo ya está yo ya estoy jubilado yo estoy jubilado ganó todo pero recordá que la última carrera la de Bariloche la ganó él no sé si recuerda en Bariloche fue Miguelito por las dudas hoy la idea es acompañarlo a Pelu tratando de apoyarlo y a todo el grupo que veo que está la familia completa así que no bien lindo el homenaje a Marcelo y bueno una carrera dura dura cuesta la primera porque cuesta recuperarse de todas las emociones pero bueno bien bien tranquilo y después bueno el circuito que exigía ustedes lo conocen hace años el circuito hermoso pesado el calor para nosotros para los que no estamos por ahí 10 puntos en realidad tenés razón no estoy 10 puntos físicamente pero te veo en un 7 y medio sinceramente gracias gracias viste que logré ablandarte gracias Mariano así que bueno muy contento por el grupo porque pero veo que sigue firme porque hay carne está todo bien viene el objetivo allá Tomita del Fogón del Parrellero pero bueno gracias Mariano Carreño Carreño y ya pero Carreño no quiere volver no no hay categoría veterano para Mariano ya va a arreglar ya va a arreglar así que bueno gracias Mariano un gusto y bueno saludos a todos Rincón presente si si Rincón y todo el campeón está acompañando a mis amigos el Ayon Moto el lubricante de IPF diseñado especialmente para tu moto en la competencia más exigente del planeta y todo el campeón y todo el campeón es un montón de chico y todo el campeón es un montón de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Fuiste derecho a la ambulancia? No, mi papá me recibió, me levantó. Pero linda, linda carrera durísima. ¿Son de esos sufrimientos que gustan? Que gustan, sí, sí. Pero realmente es sufrido. Muy técnico. Muy técnico, parado, piedra. ¿Tuviste alguna caída, complicación o algo? Sí, sí, se paró la moto un par de veces. Las trepadas son tapones, con mucho escalón. Pero es un buen circuito, o sea, de acá sacan buenos pilotos, no queda otro. Bueno, Maxi, te pregunto porque sé que estás un poco siempre con el objetivo de que los chicos se sumen. Vamos a arrancar el domingo que viene en La Barda, en Neuquén. Vamos a estar en el Supercross, volviendo con el inicio de la escuelita. Así que están todos invitados. ¿La idea es tener esa regularidad de todos los sábados? Todos los sábados y domingos. Nos juntamos pilotos para levantar el club. Y bueno, de cara a los... ¿Te contaste con, digamos, que ese es el nuevo grupo que vamos a estar? Sí, sí, estamos ahí presentes, tirando para adelante, como siempre. Aportando con lo que se puede, con ideas, con dinero. Y el fin de todo es levantar el motociclismo, que es lo que tanto nos apasiona. Y nos une. Trabajando por el futuro. Exactamente. Así que están todos invitados el domingo, que viene a La Barda, a todos los pilotos. ¿Cuál mediodía? A las 3, 4 de la tarde vamos a estar. Lo vamos a compartir en tu página. Dale. Como siempre, sponsor oficial de la Escuela de Campeones. Bueno, te veo en el Rekord. Vamos a hacer un poco. ¿Vas a hacer el Campeonato de la Barda? Vamos a ver y vamos a correr la de La Barda. ¿El vamos a ver depende de...? Del trabajo y de todo. Ah, bueno. Bueno, felicitaciones. Saludos a todos los de Sazón, a mi viejo, a mi familia que me acompañó, a mi hija, te amo. Dale, felicitos, nos vemos existen. Chao. Bien, acá. ¿Nos vio el amigo? Ayudando a los amigos que anduvieron entre las piedras. Luchaba en la previa todo un golpe. Ah, pero tiene un golpazo más o menos. Eh, tiene varios golpecitos, sí, sí. Parece que son duras las piedras de Plaza Wink. Ah, compró un par, se va a llevar varias. Tuvo, tuvo, tuvo. Tuvo para el recuerdo, sí. Bueno, hoy una carrera en la largada, digamos, faltando Chemin, creo que le pone todo un momento emotivo a la carrera. Sí, sí, sí. Digamos, y bueno, después hay que tratar de concentrarse, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos? No, la verdad que ayer estuvimos un rato charlando con la familia y con los amigos y bueno, fue un poco ese el momento más para nosotros, ¿no? Lo de hoy también fue emotivo, pero realmente ayer compartiendo con el Negrito Puente y con los familiares de Chemin fue una cosa muy importante. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, hoy tu carrera. Bien, bien, muy bien. Tuve algunas dificultades, pero bueno, pude ganar, así que divertido. Tenemos que sumar gente mayor para la categoría. Bueno, esperemos que se sigan sumando. Y bueno, ahí, ¿tiene cura el amigo? Sí, yo creo que sí, yo creo que va a quedar bien. ¿Sí? ¿La piedra habrá que obvia? Ah, no sé, la piedra. Dani, ¿qué pasó? No, bueno, vos... ¿La piedra se vio no sola? Sí, sí, todavía no estaba... Ah, pues te viste en el ojo, estuviendo hinchado. Sí, sí, un poquito ahí en el ojo. Pero no, bien, bien. Lo que pasa es que, bueno, fue a los 15 minutos, todavía no estaba fino, no había cambiado el aire, no estaba fino en la estrialera y, bueno, me fui para abajo. Me sacó el manubre una piedra y me fui para abajo. Pero bueno, un error pavo, pero que casi me cuesta. La saqué barata, amigo. Sí, sí, la saqué barata. Bueno, ahora vas a controlarte, ¿no? Y escuchaba que vas a tener... Sí, me va a poner un puntito después del tordo y, bueno, lo que sí me va a salir caro. ¿Sí? Sí, sí, eso me va a costar sangre, sudor y lágrimas al punto. Pero hace rato que venís pagando lo asado, ¿no? Sí. Me vas a tener que buscar otro deporte, no sé, qué es eso. Yo te recuerdo que ya debí el de 2014. Pasó el 2015, está claro, estamos en el 2016. Andá pensando los... Bueno, vení, mirá, acá tenemos para comer. Te vamos a invitar, no quiere decir que con esta te vamos a pagar algo. No, 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 estás invitado. Claro, gracias a Dani. No, gracias a vos, Mariano. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y? Bien, bueno, había arrancado bien. Tuve la desgracia de romper la cubierta y, bueno, después me recalentó mucho. ¿En qué vuelta? En la primera, no acá tenía la primera. Ah, no, 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 terminaste lo que fue antes de la primera vuelta. Sí. ¿Había gustado el circuito? Sí, es muy duro, pero tiene lindo andar, así que... ¿Son esos circuitos que te empiezan a gustar para poder venir en algún momento y...? Sí, yo estoy acá de las horas, es que estoy cerca, para venir a entrenar. Pero es un circuito duro y tenés que tener mucho entrenamiento. Bueno, la idea es seguir el campeonato, ¿cómo lo tenés pensado? Sí, no sé si es la próxima fecha, pero la siguiente seguramente que sí vamos a seguir. Bueno, invitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, invitaciones más allá, digo, de los resultados. Sí, es una linda experiencia, así que... La revancha, que puede ser Bariloche, en el caso de Cristiano... Sí, Bariloche, seguramente. Mariano. Bueno, ¿llegamos sin brazos? Un roto. ¿Eh? Un roto. Bueno, ¿te gustó el circuito? Sí, me encantó, pero muy técnico, demasiado. ¿Tuviste alguna caída, alguna complicación? Sí, dos caíditas, pero tranqui en la bajada, pero bueno, muy bueno. Bueno, un circuito que para un comienzo de año, la verdad que lo exigió bastante, ¿no? Igual el clima también está apretando ahora en el mediodía. Sí, bastante, pero bueno, era a ritmo hacerlo, técnico, y bueno, no había que salirse de la huella porque no se había un día para. Bueno, ¿la idea es hacer el campeonato? Sí, la idea es hacerlo todo, si Dios quiere, así que bueno, ahí vamos a meterle. Bueno, estamos entrenando, estamos haciendo físico, la idea es poder estar adelante. Y es la idea. Bueno, te tocó, soy, bueno, soy 27 ahora. Sí, ahora pegamos un numerito adelante, así que bueno, esperemos ahí a rimar el podio, ojalá. Bueno, felicitaciones y nos veremos en la próxima. Vale, Mariana, gracias a vos. O sea, primero quiero saber si estás bien. Espectacular, acalambrado, pero bien. No hay lesión, no es suciente la ropa, te digo, porque tu señora, creo que estaba preocupada. Pero hubo un par de revolcones. Sí, por eso, yo estaba preocupado de si lo rompías o si estaba sucia. No, 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 calculo que no. Bueno, entero, o sea, por suerte no. Entero, 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 me golpeé, pero bueno, entero. Bueno, te aviso que tengo imágenes de la caída completa. No, no, no voy a realizar. Bueno, ¿la carrera hoy? La carrera para mí fue espectacular. Sí, más allá de él, más técnica. Técnica más, pero bueno, es que está más entrenado nada más, bueno. Claro. Me vengo preparando para esto, así que para poder estar ahí adentro. Tu vuelta, ¿cuál de las dos crees que fue mejor? Calculo que fue la segunda. Ah, mejor, te soltaste. Me solté más la segunda. ¿Y al circuito igual le afloraron un poco más las piedras? Sí, las piedras van para arriba, pero continuamente. Pero bueno, se está rompiendo. Claro. A la tarde, bueno, no sé cómo va a quedar. ¿La idea es poder hacer todo el campeonato o por una cuestión laboral a veces? Es la idea, es la idea. Por ahí hablé con la empresa ya y por ahí me da el ok para poder hacer las 10 fechas. Ajá. Por ahí, bueno, con la gente roca, un poco con la gente roca, otro poco con el equipo beta. Claro. Bueno, un poquito de cada lado. Bueno, la idea es hacer las 10 fechas y bueno, tratar de en este año que viene sumar y sumar para esa de la tarde. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Turco. Y bueno, te aviso que están confirmadas las imágenes de un robotón. No hay un problema. Me sorprendí verte en el circuito, o sea, nuevamente, o sea, mucho más flaco, pero entrando al circuito, decía, al parque cerrado, andando en bicicleta, entrenando, o sea, una entrada en calor. Te veo como un año muy enganchado para buscar la punta, ¿no? Para ir a ver el foro. No, pero lamento, digo, que justo sobre el final, digamos, que vamos a... Hay que fetejar también. No es todo sufrir. Ah, bien. Bueno, hoy conformo a un circuito muy técnico. Sí, áspero, muy áspero. Pero hoy parecido a donde estamos acostumbrados, andando sopro, viste. No, lindo, bien. Se extrañaba plaza, digo, en algunos casos, algunos pilotos conocí, en otros no. Yo no conocía, yo no conocía. Pero lo que sí tengo entendido que es el mismo circuito de siempre, viste. Que por ahí está bueno cambiar un poco, viste. Pero no, el circuito es lindo, muy técnico. Hay muchas partes, yo ya llevo 2, 3 años, viste, corriendo. Pero hay muchos chicos nuevos que le tienen que haber costado. Porque hay muchas partes que eran difíciles. ¿No te permitía acelerar demasiado? No, era muy trabado, muy cansador. Te cansabas mucho, tenía que tener un buen estado físico, viste. Que por ahí eso faltó un poquito. Faltó, pero bueno, la verdad que te conocemos un tiempo. Y la verdad que te felicito, porque realmente le venís poniendo gana a esto. Has bajado, no sé, ¿cuántos kilos ya? Como 20. Como 20. Ni hablar. Bueno, eso motiva, te engancha para, bueno. Sí, ni hablar. La idea es que los amigos, bueno, que te ayuden a pensar en un campeonato y demás. Sí, sí, dejame agradecerle al primo, que me arma la moto. Sí, a Pablo Salazar, a todos los muchachos acá de Nico, de Kiko, de TV, de todo. Llegamos al final de Enduro Cross. Por supuesto, hoy prometiendo mucha más información a través de nuestra fanpage Enduro Cross. Y por supuesto, publicar todas las imágenes que tenemos, en este caso en video, de lo que sucedía por la tarde. Chau.